Vamos a analizar despacito y a compás la marcha que más visualizaciones tiene en mi canal, una de las más expandidas, Caminando Van Portiento. ¿Estáis puestos? ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos! Pero lo hace de una forma muy particular y muy lentamente. Y cuando algo se hace despacito y a compás, pues claro, nace el duende, ¿no? Y no sé por qué, pues eso hace también referencia a este palo, que son los tientos. Así es como camina el Señor, con tiento por tiento. En fin, tengo que hablar de la marcha, pero antes tenemos que ponernos un poquito en situación, ¿no? Antiguamente los pasos andaban a un ritmo más acelerado y, bueno, esto era debido a diversas razones, ¿no? Por ejemplo, la falta de costalero condicionaba, pues que el tiempo que se llevaba el peso, pues debía de hacerse también lo más rápido posible. Entonces, por ello se establecían unos tempos musicales y unas velocidades, ¿no? Bueno, aquí os dejo un vídeo que habló un poquito de eso. Ahora os voy a poner un vídeo de principios de los años 90, donde vais a comprobar a la velocidad que se tocaba la saeta. Ahí, ahí. Con mimo. Pues bien, estas son unas imágenes y sonidos que más o menos nos pueden dar un punto de partida para dejar constancia del paso evolutivo de las cuadrillas y, en fin, y toda la evolución que han tenido hasta nuestros días. Los costaleros y las bandas son pura sinergia. Entonces, me gustaría destacar una reseña que hizo Antonio Ortega, que es autor del libro La Voz de Bronce, que está dedicada a la memoria, o sea, a Juan Manuel Martín. Él hacía referencia a que el capataz supo ralentizar los tiempos y le dio al Señor de la Salud una manera de andar tan peculiar con las marchas tan flamencas que la acompañan. Entonces, eso es una gitanería, como él dice, que todavía conserva al Señor de la Salud con esa manera de andar gitano. Yo lo que más claro tenía es que debía de empezar con un cante serio, sin ninguna estructura, ya que, ya sabéis, que los gitanos cantan cada uno a su manera y por eso son tan puros, porque cada uno hace lo que hace bien. Y el tema de las formas y las estructuras, pues le da igual. Uno a lo mejor te canta por sequirilla, otro por tonada, otro por martinete. Y eso es lo que hace tan grande, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto en Sevilla. En fin, cada cantado o cantadora le da su toque. Esta marcha tenía que empezar con una oración y yo lo que hice, un pedal, ahí. Y ahí, ella empezaba el solo. ¿Vale? Y de eso es de lo que se trata. Que vaya esto evolucionando poco a poco como un cante y que al final finalice con el aplauso del pueblo. Yo lo que tenía claro era que la composición sería introducción, como he dicho. Saeta con su cante, etcétera, etcétera. Después, el fuerte y que sirviera al mismo tiempo de introducción al tema. Y el fin, que fuera ya, pues, el remate por tango. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, es muy común rematar así. Y en la soleada, pues, también finaliza muchas veces por soleada por bulería para terminar cante. El cantao, el cantao, la se levanta y ya está. Y ahora sí, volvamos donde la habíamos dejado. ¡Señores, no quedarse parados! ¡Venga! ¡Por qué elegancia la temática! ¡Por qué elegancia! ¡Siempre desprende tú, la amiguita, por favor, eh! ¡Venga, mamá! ¡Que no quedarse parados, por favor! ¡Callarse, mamá, Mateo! ¡Vamos a callarnos, ¿eh, él? ¡Lo hacemos ahora, para una mitad nada más! ¡Océ! ¡Bueno, bueno! ¡Calla más siempre, córtenlo con el corazón, llama! ¡Bien, mamá! ¡Hace las cosas como sabéis hacerlo ustedes, eh! ¡De las que duelen! ¡Vamos a ver cómo la hacen! ¡Vale, yo, yo, yo! ¡Vale, yo, yo, yo! Ahí, en ese fuerte, ya que, 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 que se viene a piano, ya es la introducción al tema principal de la marcha que son los tientos para los que no me entiendan el palo es la forma se denomina así porque crear unos tangos más reposados más lento es lo mismo que hacer algo con más que con más tiento que no es más que el tango parado o sea el tango llevado a ritmo con más tiento cántame un tango con tiento al hablar nosotros muchas veces decimos hazme esto con tiento entonces de esto de esta forma que ya está un poquito simple quizás haya nacido la palabra tiento pues ya que tenía claro que entraba ahora dije venga vamos a cuadrar dónde va ahí el tambor y sobre todo tenemos que encajar bien un poquito la melodía y la estructura de los acordes con el paso lento del tambor entonces los tientos tienen unos apoyos que están muy bien por qué porque se marca aquí se hace así como se marca blanca negra y entrar tema como se llama Porque yo no te he hecho daño Si yo nunca te he tenido un motivo Y que yo no te he hecho daño Si nunca te he tenido un motivo Pa' que lo haga serrano Ay, tan malo me vete conmigo Después de esto llegamos a otra parte importante Que es la que más trabajo me costó Que es transformar los tientos a tango Verá, en principio parece fácil Pero yo en la época que me pilló Que no sabía tanto y demás Pues tenía que encontrar esa fórmula De crear ambos climas Y que la velocidad de la obra Pues tenía que ser constante Porque el costalero tiene que ser Tiene que ser constante Hay que ayudarle No hay que entorpecerle Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues yo tengo una frase Que, bueno, para dirigir Es la que más utilizo Y así aseguro el tiempo Y me anticipo a todo lo que venga Que es Subdivide y vencerás Mira, aquí yo pienso a negra Negra siempre Eso es Y a la corcheita Y bueno, ya por último Ya que entramos en el palo de los tangos Pues no podía olvidar Ni de dónde vengo Ni de dónde es la hermandad A la que está dedicada, ¿no? Esta pieza Pues en mi barrio Es Triana La tradición oral gitana Confirma que en Triana Siempre se cantó para bailar por tango Allí efectuamos esta grabación En la que Carmen Montoya Joven cantadora gitana Fincada en Sevilla Nos ofrece una muestra De estos estilos A mí me lo venden por metro Y a mí me lo venden por metro Y yo lo vendo por más Y bueno, ya aquí lo que hice Pues fue crear mis tangos Basados en sus acordes Y en la cadencia andaluza normal, ¿no? Pues lo que pasa Es que le metí unos remates Más populares De los tangos de Triana Los que yo escuchaba siempre De chico Vamos, me salió así muy natural Entonces noto Que la diferencia De otros tangos habituales Pues es que son un poquito más rumberos Tienen un aire más Más marinero, ¿no? Porque Triana es muy marinera Y digamos que está El final muy marcado Por el tema de que siempre Se han cantado en patio de vecinos Y todo eso Y todo con las palmas Con las guitarras Es más festero Que de concierto, ¿no? Por ejemplo Van tocando por tango Perdona, yo toco muy mal el piano No, ¿no? ¡Gracias! Bueno, podría contar muchísimas más cosas sobre esta pieza, bueno, que la compuse a lo largo de varios años, a fuego lento y, bueno, con mucho tiento, de la que también, pues, saqué otras composiciones que, bueno, fueron también unos retos. Estos retalitos que me quedaron, que hicieron unas obras que para mí significan mucho, como es Al son de tu humildad y todo eso. En fin, gracias al acogimiento que tuvo por el pueblo, pues, esto se ha quedado como mi sello, mi estilo dentro de la música procesional. Y, bueno, y aquí lo que hago es que os voy a dejar debajo en la descripción, pues, para que tengáis el acceso a la compra de las partituras y todo eso, que, por cierto, estoy viendo que la gente se descarga por internet. Se podéis poner en contacto a través del correo conmigo, lo que queráis. Ya sabéis, dejarme sugerencias para nuevos vídeos, porque este era un vídeo muy demandado. Si ha llegado hasta aquí, ya sabéis, darle un like. Yo creo que lo merezco. Y, bueno, y si no, pues, no pasa nada. Yo espero que hayáis disfrutado. Creo que este año ya es el decisivo. Tener muchos más seguidores y, en fin, hacer muchísimas, muchísimas cosas que tengo en mente. Y quiero compartirla con todos y todas. Así que os espero en el próximo vídeo. Y ya sabéis, cualquier cosita estamos en contacto. A seguir siempre de frente, ¿eh? Siempre en Al son de la música. ¡Gracias! ¡Gracias!